dentro del sistema laboral formal, que son personas entre 55 años y 64 años. Este programa tiene como objetivo la reinserción de todas las personas, hombres y mujeres, al sistema laboral y que esto contribuya a la economía de su familia, teniendo en cuenta que para los sistemas previsionales son personas jóvenes. Es un programa federal, o sea que está en toda la provincia. En su primera etapa se entregaron 40 proyectos de distintos oficios. Hoy también se ha implementado una serie de oficios que tienen que ver con lo mismo que propone cada emprendedor y se evalúa con el equipo técnico. Hay una página a través de... ¿Cuál es el alcance que tiene, que ustedes prevén? El alcance, bueno, es bastante importante. En la primera etapa se incorporaron, se inscribieron 1.500 personas, por eso es que se han realizado los filtros en la misma página, y a la vez porque recibimos consultas presenciales, ¿sí? No todo el mundo a veces tiene el acceso a una computadora o lo sabe manejar. Apelamos también a que la familia contribuya en esta inscripción. Si no, en Salta 370 Sur estamos para poderlos asesorar. Y el alcance está previsto alrededor de 200 proyectos que podamos nosotros contribuir con herramientas. ¿Plaso máximo para el comienzo? El 22 del mes de agosto.